Entró una llamada Hola, hola, hola No, no, si soy yo Si soy yo, Mariela Castro Espérate, espérate Que estoy en pinga No, no, no Oye Estoy en pinga Pero que le pasa Mariela, pero que viste una boquita hoy No, no, no Es que es una falta de respeto Que estoy diciendo que mi trabajo no sirve Mariela Castro, ahí están las pruebas Es de mentira Ahí están las pruebas ¿Eh? Yo soy Mariela Castro Yo sé, yo sé Yo sé que eres Mariela Castro Ah, cuidaí yo Pero mira los policías Malucano gritaba Yo soy la que trabaja con Mariela Castro Y no le hacían caso Bueno, de Malucano voy a hablar ahora Mira, el problema, Otá, hola El problema es que todo esto es una serie de malos entendidos Esos dos muchachos Para empezar Hay una cosa que es Punible Vaya, una cosa por la que yo le hubiera entrado a Ope A uno de los dos ¿Qué cosa? Las cejas Las cejas de esta niña ¿Quién le hace las cejas a esta niña? No es para entrarle a Ope ¿Tú me vas a decir a mí que no es para entrarle a Ope? Mariela Castro Que no es para entrarle a Ope Mariela Castro, por favor Que la gente tiene derecho a hacerse las cejas como quieras Niña, déjame explicar Ok Déjame explicar Ellos estaban en el bambito Y las policías Que no son policías Ellos son especialistas En el cuidado de las personas Que eso es un ejército que tenemos nosotros en el TLC Estos señores Le pidieron La vieron a ella con esas cejas Y le pidieron el carnet Y obviamente Obviamente Con esas cejas Ella estaba cometiendo un delito Ellos pensaron eso Pero no Ellos no le estaban dando golpes Ellos le estaban haciendo un tratamiento Porque ellos son especialistas Esta muchacha está enferma ¿Qué tú A ver ¿Qué tuviste de violencia ahí? Pero niña la tiraron contra el piso Las esposaron Las aplastaron Mentira Le estaban estirando la espalda Mariela Castro Mariela Castro Escúchame Tú me puedes escuchar Tú me puedes escuchar Te escucho A estos muchachos Nosotros los mandamos Porque esto era un estímulo Que nosotros les estábamos dando Nosotros los llevábamos a una villa Que nosotros tenemos A donde llevamos a mucha gente Hay mucha gente A la que ¿Qué villa? Villa Marista Es una villa Donde nosotros hacemos tratamientos Ha pasado gente famosísima Mira Ana Luisa Rubio Va a su Villa Marista Mira que linda la dejábamos Mariela Castro Este señor Este señor Tenía un problema En las cervicales Y le estamos haciendo Un tratamiento Otra hola Mariela Castro Es represión Es una señora También le estamos haciendo Un tratamiento Otra hola Mariela Castro ¿Qué represión de qué es? ¿Qué represión de qué es? Mira Mira Hay un momento Mira Mira Hay un momento En ese video Que uno de los muchachos Dice Que él Le dijo a policía Que él era No sé qué Y el policía Le dijo Este país es particular Eso es mentira Otro malentendido Por el policía Esos policías Están entrenados Para el caso De que se forme un desorden De calmar las cosas ¿Cómo lo canta? ¿Cómo los copas del mal? Cantando Y él le estaba cantando El patio de mi casa Es particular Y él Lo malentendió Hola Mariela ¿Y por qué? ¿Por qué sugen esos malentendidos? ¿Por qué? Por culpa de Malucano Porque Malucano Por culpa del bloqueo Está Sin su tratamiento hormonal Y se pone como una bestia Malucano tuvo una bronca El otro día En una discoteca ¿Por un comito? ¿Por un comito? ¿Por un comito de estrógeno? Porque está desesperada Lleva una semana Sin su tratamiento Pero Mariela Castro dice Por culpa del bloqueo ¿Qué bloqueo? ¿De qué chica? El bloqueo Lo tienen ustedes En el CNS Se roban el dinero Y no compran las cosas Lo que tienen que comprar Mira ¿Y por qué el abogado? ¿Por qué el abogado de ustedes Del CNS Ese muchacho que tú quieres tanto Ese muchacho que dice Que este programa No sirve para nada Sí ¿Cómo se llama? Pregúntale Pregúntale Él te va a contestar ¿Cómo? Dime otra ola ¿Por qué usted Dice usted El abogado del CNS Sí, claro Lo se me noto Ah, ok ¿Por qué usted dice Que había que callar Esta situación? Bueno ¿Por qué? Porque Manu Como por esta situación Por esta situación Que te estoy diciendo De sus petrógenos Y sus cosas Manu está Desaforada Desaforada Y la hemos ¿Cómo se llama? Le hemos hecho Un llamamiento Y la vamos a tener Castigada un tiempito ¿Ok? Pero estos policías Estaban cumpliendo Con su deber Bueno Nosotros lo habíamos Habíamos mandado Llamar a un muchacho Ok, gracias Mariela Eso es lo que No, 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 no No, no, no No, no No te vas a ir ¿Qué más? Sin tu, sin, sin tu, sin tu, sin tu poción De, sin tu, de, 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 de tu fotito de esta semana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es tu fotito de esta semana Cuando tú hacías Hansel y Gretel Bueno, específicamente Gretel A ver ¿Qué es eso la ola? Explícame tú ¿Qué coño es eso la ola? ¿De qué obra de teatro gay es eso la ola? Mariela Castro Pero tú tienes demasiadas fotos mías Yo creo que tú eres Linda que dé Ahí no me puede ¿Qué sensabas que esta semana te llevas ahí sin fotos? Amigo mío Sácamela ya Sácamela ya Que se vaya de aquí Eh Señores Esto es lo que pasa De verdad Hay que joder un poco con todo Pero es lo que pasa De verdad Con la comunidad LGBT en Cuba No lo respetan Y no tienen a nadie Que lo represente Hablando